y comenzamos este programa es patrocinado por de casilo super ganadería pues amigos estamos aquí en el rancho Santa Clara el tema es suizoamericano, Cri y Desarrollo venimos de un programa donde hablamos de el poder de la lechería en el trópico húmedo y en base a suizoamericano aquí de esta ganadería super ganadería de Santa Clara aquí desde Álamo, Veracruz y estoy con el médico Lorenzo Gómez, él es el que ha sido responsable por varios años aquí del desarrollo de esta genética de suizoamericano y suismo, como lo están trabajando gracias por estar aquí, platícanos esto que tenemos aquí pues es el ideal de llegar al desarrollo de este tipo de hembras Sí, Polo, mira, como ves aquí tenemos un lotecito de de serras ya de la fase de desarrollo ya casi listas para empezar a empadrar de hecho hay algunas que ya las inseminamos andan más o menos en los 18 18 o 20 meses las más grandes entonces ya ya prácticamente están entrando en la etapa de empadrar Es una característica del suizoamericano en sí, del europeo de ser más precoces Sí, bastante muy precoces tengo becerres que me han entrado en calor a los 12 meses obviamente no se empadren hasta que den cierto peso nosotros aquí lo que calculamos son 350 kilos para empezar a empadrar que me los están dando entre los 18 y 20 meses Y estamos viendo realmente una selección que tienes de suizoamericano son hembritas que seguramente cuando partan ya su primera aparición vamos a tener buenas producciones de leche Sí, es lo que esperamos estas son hijas ya de vacas seleccionadas vacas elite que hemos dejado para reemplazos de nosotros las demás vacas las ocupamos para producir el suizo pero las vacas elite las ocupamos para seguir produciendo los reemplazos porque sin esto no podemos tener aquello que es el suizo Así es y la zona lo exige y ya lo hemos platicado en el programa pasado que lo puede ver en YouTube amigos aquí de Rancho de Hoy y algo importante empezamos aquí este tema que es la cría y desarrollo y sobre todo ellos llevan aquí un sistema de crianza artificial en donde le dan toda la leche separado de la madre y eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos pero es importante llevarlo para llegar a esto Sí, claro este esta es una inversión que tienes que cuidar son animales de alta genética les tienes que dar buena comida de calidad para que tengan un desarrollo como esto y entre más rápido crezcan pues más rápido va a retornar la inversión que estás haciendo tenemos que tener mucho cuidado desde la selección de las mamás para ver cuáles son las que vamos a dejar para reemplazo la cuestión de la alimentación muy importante y también la cuestión de la sanidad entonces sus vacunas sus desparasitaciones la alimentación el bienestar el confort todo eso son aspectos que no puedes este pues no 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 los puedes ¿cómo se llama? dejar de atender sí o sea dejar de atender y pues tener bien contemplado lo que lo que lo que este qué es lo que quieres hacer ¿no? a dónde quieres llegar así es obviamente este como mencionó no están en venta porque es su selección para tener su base genética así que todos los que nos hablen para preguntarnos si se venden pues les comento que desgraciadamente estas no están en venta pero sí es muy importante señalar todo el proceso para hacer mejor lechería en el trópico húmedo en base a suizo americano que es lo que tenemos aquí ¿no? así es no están en venta estas pero tenemos otro lote que sí tenemos considerado vender que no está tan despegado de la calidad de estas que tenemos aquí ¿verdad? así es así es así es así es llámenos amigos estamos aquí en Ranchos de Hoy tratando de hacer mejor ganadería ahora aquí recorriendo las huastecas aquí desde Álamo, Veracruz en el norte de este bello estado tan productivo y que tenemos que seguir mejorando con más calidad genética y mejores manejos un ganadero con visión sabe que para un buen final hay que tener un buen comienzo por eso los asesores técnicos de Decasilos te acompañan desde la siembra hasta la cosecha obteniendo como resultado un ensilado de alta calidad alcanzando un alto contenido de almidón así como una digestibilidad adecuada para una buena nutrición de su ganado Decasilos tu experto en ensilaje de maíz Bayer Science for a better life la otra la otra la otra Gracias por ver el video. ¡Corte! ¡Control certero el año entero! Corte es un herbicier de super ganadería diseñado para su aplicación al tocón. Este contiene un colorante de tonalidad azul que asegura la aplicación de todos los tocones. Es compatible con el chapeo, esto quiere decir que puedes ir aplicando corte al mismo tiempo que chapeas, minimizando costos de mano de obra. Aplicación todo el año. Corte penetra en el corte fresco y se mueve hasta la raíz. Por ello, esta aplicación se puede realizar durante todo el año. Se puede verificar la aplicación dentro de dos a tres días después. Corte controla las siguientes malezas. Huizache. Cupero. Cornezuelo. Mezquite. Nube. Guamuchil. Espino blanco. Crucetillo. Uña de gato. Entre otros. Beneficios de usar corte. Más pasto todo el año. Mejor planeación de mi inversión. Control de raíz en maleza leñosa o de difícil control. Economiza el producto a utilizar. Nueva tecnología. Mejores resultados. Más productividad. Para más información, contacta a un asesor técnico de super ganadería o visita nuestra página web. Corte. Control certero el año entero. Bien, pues ya estamos en un predestete. Estamos aquí con algo del suizo americano puro que manejas. Platícanos estas lindas hembras que tienes aquí. Sí, mira, Polo. Como tú decías, este es un predestete. Aquí los pasamos unos días como para que se les vaya olvidando la mamila. Y al mismo tiempo ya vamos clasificando cuáles van a ser nuestros reemplazos. Por ejemplo, esta becerrita que trae el arete rojo es hija de una vaca elite, muy superior. El papá de ella es Emory. Es de inseminación artificial. Emory fue un toro de los pioneros o de los más viejos en el suizo americano. De las líneas viejas ya. No se consigue el semen de esos toros. Padre de muchos campeones. Entonces, por eso es que la tenemos ya preseleccionada. Todavía vamos a ver qué da más adelante. Y si nos convence para dejarla como un reemplazo para nuestras vacas. Como base genética. Así es. Y la que tienes atrás también muy, muy femenina. Una linda becerrita. Sí. La otra es hija de una vaca ya de las nacidas aquí. Su abuela era importada. Con un toro también de los nacidos aquí. Ahora sí que es genética 100% de aquí del rancho. De Santa Clara. Así es. Ya el papá y la mamá ya son nacidos aquí. Entonces, estamos también evaluando lo que nosotros producimos. Para poder ofrecer con seguridad ganados de muy buena calidad. Y bueno, pues para ofrecer estos son muchos años de proceso. Ustedes ya nos platicabas al principio del programa. Fueron desarrollando. Sí. Nosotros empezamos con el suizo americano por ahí del año 2006. Ya son algunos años. Sí. Hicimos algunas importaciones de Wisconsin. Se trajo ganado de Minnesota. De Iowa. De los mejores criaderos. De los mejores criaderos que había en ese tiempo. De Hilltop Acres, Bogely Farm, Cruces Farm. Bogely es muy famoso. También tratamos de darle continuidad con las líneas, con las mejores líneas genéticas disponibles en su tiempo. ¿Verdad? 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 Y nos metimos también con la importación de embriones de esas mismas ganaderías. Entonces, tratamos de ofrecer genéticas de la más alta calidad, adaptada ya al trópico. Porque tenemos mucho ganado. Bueno, ya casi todo el ganado, 100% que tenemos puro. Es nacido aquí. Y con muy buenas producciones. Con una selección rigurosa en la que hemos ido eliminando animales que no llenaron los estándares que nosotros andábamos buscando. Entonces, tenemos la plena seguridad que los becerros, o más bien el pie de cría que nosotros ofrecemos, les tienen que dar buenos resultados. Claro. Y bueno, pues ahí está. Ustedes tienen a la venta. En muchas exposiciones, cuando se hacen exposiciones, ahora no se han hecho. Pero están a la venta, amigos, para que se pongan en contacto con nosotros para poderlos acercar a Rancho Santa Clara. Algo que es importante, sin duda, y lo dejamos en síntesis, es la genética es clave para producir más leche. ¿Verdad? Así es. Así es. Bien, amigos, pues continuamos. Vamos a ver la siguiente etapa aquí desde Santa Clara. Un ganadero con visión sabe que proporcionar una alimentación balanceada a su ganado le dará un mejor resultado. Y en Decasilos, tendrá a su mejor aliado produciendo tanto la cantidad como calidad adecuadas para poder complementar desde el 30 hasta el 60% de la alimentación diaria, evitando un sobrepastoreo, logrando una recuperación más rápida de sus potreros. Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. Nuestro compromiso es seguirte llevando los temas más interesantes del agro y la ganadería hasta la comunidad de tu hogar. No te pierdas nuestros programas y síguenos en redes sociales. Unidos somos más fuertes. Un saludo. 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 corte control certero el año entero corte es un herbicida de super ganadería diseñado para su aplicación alto con este contiene un colorante de tonalidad azul que asegura la aplicación de todos los tocones es compatible con el chapeo esto quiere decir que puedes ir aplicando corte al mismo tiempo que chapeas minimizando costos de mano de obra aplicación todo el año corte penetra en el corte fresco y se mueve hasta la raíz por ello esta aplicación se puede realizar durante todo el año se puede verificar la aplicación dentro de dos a tres días después corte controla las siguientes malezas cuisache pero cornezuelo mezquite nube guamúchil espino blanco crucetillo uña de gato entre otros beneficios de usar corte más pasto todo el año mejor planeación de mi inversión control de raíz en maleza leñosa o de difícil control economiza el producto a utilizar nueva tecnología mejores resultados más productividad para más información contacta a un asesor técnico de super ganadería o visita nuestra página web corte control certero el año entero pues muy importante como decíamos para llegar a tener un rancho productivo y tener pues buena genética es importante llegar desde la creanza que estamos aquí en esta en este bloque platicando con lorenzo lorenzo pues muy importante como decías la leche la destinas para todo lo que es creanza y desarrollo en estas digamos que hablas separadas haciendo muy buenos resultados con desarrollo de los becerros desde que nacen si así es pueblo nosotros aquí ya tenemos un buen tiempo con la crianza artificial este pare la vaca dejamos a los becerros aproximadamente 45 días para que tomen calostro para que vengan bien fortalecidos y luego ya separamos a la vaca antes de que empiece a crear el vínculo madre vaca becerro entonces los metemos aquí nosotros les estamos dando aproximadamente un periodo de de crianza de tres meses 90 días más menos dependiendo de la ganancia de peso nosotros los estamos pesando pesando pesamos al nacer pesamos cada mes también y vemos su desarrollo los destetamos cuando pesan cuando ya ganaron 100 kilos mínimo y están consumiendo un kilo de alimento es un alimento pre iniciador 22 por ciento de proteína y trae un antibiótico y las ganancias de peso que tenemos aquí en esta fase son aproximadamente de un kilo diario entre 800 900 y un kilo este hay becerros que a los tres meses ya no están pesando los 100 kilos entonces ya los destetamos fabuloso y aquí vemos un ejemplo aquí tienes una cosa de un suizbo que es base no sé si es hablamos un poquito de genética que le metiste aquí este becerro es hijo de una vaca importada suizo americano pura este con un toro brahman puro importado también este y pues mira ahí está el vigor híbrido excepcional tiene va a cumplir apenas los tres meses y peso poquito más yo creo de 100 kilos ya no hemos pesado este mes nos toca la próxima semana y ahí este si ya nos da el peso requerido ya se va al destete entonces para muchos de los que en las bastecas o en el sudeste de méxico los tópicos húmedos no han hecho esta oportunidad de crianza y asistencia y nutrición asistida que recomendarías bueno si quieren enfocarse a una ganadería intensiva es muy recomendable la crianza artificial yo recomiendo o nosotros lo hacemos darles el mismo la misma leche la vaca directamente pero controlada no damos un promedio de cuatro litros de leche diario si nosotros le dejamos la cría a la vaca la vaca va a retener leche para su becerro no va a bajar toda la leche a la hora de la ordeña entonces no sabemos exactamente cuánto cuánto produce la vaca porque este ella está enmascarando su producción para para proteger la leche de su cría entonces sí es recomendable la crianza artificial aparte de que podemos controlar la el consumo de leche este detectamos a tiempo cualquier enfermedad si el becerro no está consumiendo si este no está consumiendo lo que debe si está deprimido o cualquier otro tipo de problemas pues interesante amigos porque muchos intentaron fracasaron pero muchas veces también tiene que ver la mano de obra hay gente que pues le gusta tiene la habilidad para poder recibir desde el ser recién parido hasta el desarrollo como ven aquí y cuidan la limpieza y verdaderamente son los que han tenido éxito pero sí también la mano de obra es un punto y un factor que determina el éxito en la crianza artificial sobre todo en los tópicos amigos pues vamos a seguir aquí estamos con sus mensajes regresamos para seguir aprendiendo cómo es la ganadería productiva aquí desde el norte de veracruz un ganadero con visión sabe el tiempo adecuado de rumia de su ganado el tamaño óptimo de la partícula es muy importante para lograr una adecuada digestibilidad y absorción de los nutrientes por eso los asesores de decasilos están capacitados para apoyarte en realizar el proceso de ensilado adecuado para lograrlo decasilos tu experto en ensilaje de maíz a Anakabia más a lo hang ah a a a a a corte control certero el año entero corte es un herbicida de super ganadería diseñado para su aplicación alto con este contiene un colorante de tonalidad azul que asegura la aplicación de todos los tocones es compatible con el chapeo esto quiere decir que puedes ir aplicando corte al mismo tiempo que chapeas minimizando costos de mano de obra aplicación todo el año corte penetra en el corte fresco y se mueve hasta la raíz por ello esta aplicación se puede realizar durante todo el año se puede verificar la aplicación dentro de dos a tres días después corte controla las siguientes malezas huizache cubero cornezuelo mezquite nube guamuchil espino blanco crucetillo uña de gato entre otros beneficios de usar corte más pasto todo el año mejor planeación de mi inversión control de raíz en maleza leñosa o de difícil control economiza el producto a utilizar nueva tecnología mejores resultados más productividad para más información contacta a un asesor técnico de super ganadería o visita nuestra página web corte control certero el año entero estamos haciendo una producción con la con la con la con la con la con la genética que estamos metiendo estamos metiendo gusera todos gusera con vaca suiza para sacar un f1 en cuestión lechera y en cuestión cárnica buenos buenos de cerros buenos buenas hembras y sacar buenos este toritos todos para reproducir por problemas de la sequía y los suelos que tenemos aquí son muy pobres son suelos arenosos muy pobres en nutrición en proteínas y en cuestión de lo que nos marca febrero marzo abril mayo se nos bajan las proteínas de los de los pastos entonces adentramos con él con el silo estamos escondecas y los por el problema que tenemos de sequía nosotros empezamos a dar el silo en cuestión de la seca vamos a dar el silo en enero a mayo nos están reproduciendo más leche y tenemos menos problemas en en cuestión de sequía bayern science for a better life nosotros somos de los tigres veracruz pertenecemos a rodriguez clara municipio y este sembramos piña tenemos ganado y nos estamos inclinando a entre el ganado el canal para sacar ganado bucerá buscando un futuro que sea ya de primera línea soy rubén murillo amador estamos en rancho san antonio pertenecemos al municipio de rodriguez clara nosotros empezamos a trabajar con decasilos en suelos arenosos con una productividad de 75 mil granos de maíz con una producción de 45 hectáreas 45 toneladas por hectárea vinieron los asesores a visitarnos y en la visita que nos hicieron ahí fue a donde empezamos a trabajar con ellos empezamos a trabajar hace tres años con decasilos y se nos ha dado muy buena respuesta muy buenos resultados en cuestión de mantenimiento en la ley en el ganado de ordeña y en cuestión el mantenimiento de ganado de engorda que tenemos la zona de nosotros es húmeda tiene 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 lluvias de junio a diciembre mediados de enero y lo que es de mediados de enero a fines de mayo tenemos una seca muy prolongada entonces decidimos meternos a sembrar con decasilos para tener una buena alimentación para nuestro ganado los asesores nos vendían y nos asesoraban en cuestión del mantenimiento y asesoría que tenía que llevar el maíz desde desde siembra a cosecha hasta dejar los hilos tapados en ensilados y tapados ya acompañándolos siempre con un buen este asesoramiento nos ha apoyado nos ha ayudado mucho en la cuestión de reproducción se alborotan muy rápido las vacas no tenemos problemas de abortos no tenemos problemas de que estén repitiendo en sus calenturas en sus preñeces muy buen muy buena robustidad muy buen peso muy buena calidad tenemos peso tenemos carne tenemos leche y tenemos buena genética gracias a decasilos hemos podido hacer seguir adelante en los últimos 34 años para le digo a mis compañeros ganaderos les comento que pueden agarrar y hacer pruebas para que se para que se den cuenta de la productividad que nos deja el decasilos el el ensilaje de maíz con nuestros ganados. Es muy bueno el ensilaje en ganados de potreros rústicos. Hacer ensilaje nos puede bajar el costo en muertes de ganado porque no tenemos pastos y dejamos que nuestras vacas se mueran por falta de comida y teniendo silo tenemos una productividad en leche, carne y menos ganado muerto. Gracias por ver el video. Pues en esta otra etapa platícanos aquí ya tenemos las que se salen ya al destete y las tienes en estas corraletas. Sí mira Polo aquí en esta área pasamos ya las becerras y becerros que ya los destetamos que ya tienen más de 90 días y la función de meterlos aquí es para que se les olvide la mamila verdad porque si la sacamos directamente al potrero se nos salen buscando. todavía mamar y seguimos haciendo las observaciones para ver cuáles van a ser nuestros futuros reemplazos. Vemos su desarrollo, vemos su pedigree que traen y de ahí vamos determinando con cuáles nos vamos a quedar. Pues se ven muy bonitas líneas. Sí, aquí por ejemplo las becerritas que traen arete rojo son becerras de vacas elite como les decía hace un momento con buenos toros y las que traen el arete azul esas son cruzadas ya son suizbo vienen siendo entre tres cuartos, cinco octavos y alguna que otra media sangre todavía. Ah pues interesante porque el desarrollo es la parte del éxito en donde ya las puedes llevar hasta los 14 meses, 15 meses y servirlas. Sí, eso es lo importante que después de que las destetas no puedes ir y dejarlas en un potrero y esperar a que crezcan solas, son animales de alta calidad genética y yo siempre las he comparado con un super atleta, un super atleta le tienes que dar de comer bien desde que nace para que desarrolle todo su potencial. Igual a una vaca alta productora la tienes que traer desde que nace con una ración que sea buena, de buena calidad para que pueda desarrollar todo su potencial. Toda su expresión genética como llaman todos los creadores de altas genéticas en el mundo. Se busca precisamente eso, una buena alimentación, continuar con la base genética y sobre todo pues estar cuidándolas hasta estas etapas en donde ya tú tienes tanta demanda que hasta se llevan a los machos muy jóvenes, no dejan que maduren, ¿verdad? La gente anda buscando precisamente mejorar su genética. Sí, fíjate que a pesar de que ha bajado mucho la demanda del suizoamericano porque lo han satanizado, nosotros los vendemos desde que nacen prácticamente a los 10, he vendido becerros de 4 o 5 días, de 10 días, de un mes, 3 meses, viene gente aquí, me gustan, se los llevan, nos arreglamos en el precio y se los llevan. No tengo prácticamente becerros suizos desarrollados. Eso habla de que sí ha tenido una demanda el suizoamericano en todas estas zonas y la gente incluso, aquellos que se sartanizaron, están regresando porque precisamente la demanda de producción lechera, el hecho de que muchas veces en el caso de la huasteca, los hijos, las familias han mejorado los estándares, es decir, se han dado cuenta que hay que invertir al campo, pues se han dado cuenta que tienen que regresar y refrescar con el suizo americano para volver a tener las producciones que se tenían antes. Sí, así es, no puedes, no puedes hibridar con cualquier ganado, o sea, tienes que fijarte, vas a hacer una inversión, tienes que fijarte qué es lo que vas a invertir, porque si no esa inversión en lugar de producirte dinero, pues se va a convertir en un gasto, entonces hay que buscar la calidad, la calidad genética que se requiera para que alcances tu objetivo. Así es, yo los invito amigos, si ustedes quieren dedicarse a la leche y quienes están en el trópico húmedo, refuercen con el suizo americano puro, busquen estos creadores, como en el caso aquí de esta ganadería, súper ganadería Santa Clara. Vamos a un corte y vamos a ver cómo acaban los quesan para el desarrollo final. Para no perder lo ganado, un ganadero con visión sabe que su encilaje debe lograr una buena fermentación después de sellado. Por eso, los asesores técnicos de Decasilos te guían desde la siembra hasta que tu Decasilos esté listo para ser servido en el comedero. Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corte! ¡Control certero el año entero! Corte es un herbicida de súper ganadería diseñado para su obligación, Alto Cono. Este contiene un colorante de tonalidad azul que asegura la aplicación de todos los tocones. Es compatible con el chapeo, esto quiere decir que puedes ir aplicando corte al mismo tiempo que chapeas, minimizando costos de mano de obra. Aplicación todo el año, corte penetra en el corte fresco y se mueve hasta la raíz. Por ello, esta aplicación se puede realizar durante todo el año. Se puede verificar la aplicación dentro de dos a tres días después. Corte controla las siguientes malezas. Cuizache, cupero, cornezuelo, mezquite, nube, guamúchil, espino blanco, crucetillo, uña de gato, entre otros. Beneficios de usar corte. Más pasto todo el año. Mejor planeación de mi inversión. Control de raíz en maleza leñosa o de difícil control. Economiza el producto a utilizar. Nueva tecnología, mejores resultados, más productividad. Para más información, contacta a un asesor técnico de súper ganadería o visita nuestra página web. ¡Corte! ¡Control certero el año entero! Un ganadero con visión sabe que la elección de la dieta es muy importante para un buen desarrollo. Su misión es mejorar la producción de carne o leche en cada animal todo el año. Deca Silos es un proyecto integral que ofrece un paquete tecnológico recomendado que te ayudará a obtener un alimento de alta calidad para la dieta que requiere tu ganado. Deca Silos, tu experto en encilaje de maíz. Pues amigos, ya está aquí la producción. No tenemos suizoamericanos, según nos comentas, pero son suizbo. Y estos también tienen muy buena demanda. Este es ya el final de la producción que tienes. Sí, Polo, como te decía, o tú bien lo decías, no tenemos suizos porque los hemos estado vendiendo casi casi al destete, ¿no? Entonces, este... ¿Ya no se esperan a esos niveles? No, ya no los dejan llegar y aparte, pues que tenemos muy poca producción de becerros. Pero podemos ofrecerles el suizbo, que son hijos de las vacas americanas. Hay algunos de vacas todavía importadas. Sí. Con toros Brahman. Tenemos aquí aquel que es de toro Brahman. Y estos son de toros Jir, de las líneas de Senzao. Este... Y aquellos son del Brahman de las líneas de Hotchins. De Hotchins. Es como estar reforzando. Así es. Un torete de estos, ¿en cuánto se va al mercado? Más o menos entre 40 y 45 mil pesos. Dependiendo de su mamá y dependiendo del papá y de la producción que traigan. Porque luego surgen muchos interesados que quieren reforzar y tener buenas líneas genéticas, como en este caso, con una base sólida de suizo americano y con esas cosas que hiciste. Y me gustaría ver el Brahman que también manejas. ¿Qué te parece? Ah, sí. Si nos hacen igual una carrusel para que vean la extraordinaria genética Brahman que manejan aquí en Santa Clara para que se den un taco de ojos. ¿Te parece? Ok, sí, cómo no. Pues amigos, hemos colocado aquí la ganadería Brahman que tienen aquí en el Rancho Santa Clara. Pues preciosos estos sementales que están en venta incluso. Platícanos estas genéticas, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, mira, Apolo, hemos incursionado en la cría de ganado Brahman porque tiene mucha demanda. Aparte también de que, como te digo, queremos ofrecer material genético para la hibridación del ganado de aquí de la zona. Entonces, se adquirieron algunas hembras Brahman de las mejores líneas genéticas disponibles de aquí del país. Y empezamos a producir embriones. Estos becerros son productos de embriones con toros también sobresalientes de Estados Unidos, de la ganadería de Hodges. Ah, ok, perfecto. Entonces tenemos una muy buena selección, muy cárnicos. Son animales jóvenes que ya están puestos a la venta. Sí, claro, van a cumplir apenas los dos años de edad. Tienen 22, 23 meses. Ok. Y sí están a la venta cuando gusten. Muy cárnicos se venden. Los has sabido llevar muy bien, con muy buen manejo, mucha docilidad. Sí, este, el ganado fino es muy dócil, este, no necesita de mucho, aprende muy rápido, son inteligentes. Parece que te adivinan lo que tú quieres y puedes ver cómo los manejan, ¿verdad? Y pues prácticamente son de potrero, con un poquito de suplemento nada más. Y los muchachos no son manejadores de pista, amigos, si aquí están, los tienen en pose. Así es, este, antes participábamos en varias, en varias ferias en toda la República. Entonces, ahorita, como están suspendidas, pues prácticamente los tenemos a media ración, ¿no? No les estamos implementando gran cosa. Y aquí en Ranchos de Hoy, espero que tengamos una buena difusión para que ustedes, si buscan genética de calidad, amigos, lleguen hacia nosotros, para nosotros poner en contacto con el doctor y puedan llevarse un muy buen toro, una buena genética, igual como el ganado suizo. Nos vemos, como siempre, con más temas de ganadería aquí, en Ranchos de Hoy, ganadería productiva. Enhorabuena. Este programa fue patrocinado por... De Cacilos. Superganadería.